A continuación, la buena vida. Hola, bienvenidos. Bueno, más bien, seguimos aquí en La Buena Vida. Déjenme decirles, estamos aquí en Radiotavia.mx, transmitiendo desde la colonia Condesa y nada menos, estamos aquí en vivo, nada menos que en la página de GlanamGlobe. ¿Cómo estás? Hola, feliz, pero es que, ¿cómo están? Tiene como un delay, ¿no? Es que, ajá. Sí, pues así está, ahorita vas a aparecer. Ah, ok. O sea, tú hablas. Es que para saludar, ya sí, ya saben. Qué padre entrada, qué padre programa, qué padre, ah, ya te vi, Robert. Ahí estamos, ¿ves? Es que está un poco, ay, mira mi pleca. Los amo, gracias. Créanme que. La que no ha venido, se han dado cuenta, o sea, apenas están dando cuenta de su pleca. Pero créanme que yo vengo súper contenta porque siempre que vengo, o sea, como que me voy con mucha actitud. Ah, eso es bueno, y además en viernes. Hoy en viernes estamos en vivo, déjenme decirles, pero este programa, nada más porque hoy es VIP, porque es VIP. Es un secreto. Este, por darle gusto a Michelle, hoy vamos a estar aquí en vivo, pero esto obviamente lo pueden ver ustedes a partir, la próxima semana, ya saben, en el horario de La Buena Vida, en RadioTV.mx, a partir de las 12 del día. Bueno, no hay problema, sí, no hay problema. Ah, que nos patro, sí, así, mira, no se ve. A ver, además lo tenemos aquí a la vuelta, tenemos un Starbucks, esperamos que se moche, porque además le generamos bastante consumo ahí, ¿eh? Déjame que te comento que todos los que vienen. Claro, y aparte invitados, ya sé, todo el mundo seguro llega. Todo el mundo, todo el mundo, sí, claro. Entonces ahí al otro cafecito que, que luego no nos quieren atender, pero bueno. ¿En serio? Pues son medio malones en el servicio. Sí. Pero bueno, ya eso fue. No es cierto, ¿eh? Usted es muy bien, el pan muy bien, todo padre. No diga nombre, ya. El. Cada quien le quede. El peltre. Ah, ja, ja, ja. Y yo, así de, yo que no quería. Estoy aquí. Se está monitoreando para que vean la imagen. Sí, justo estoy checando. Porque me está diciendo la luz. Estoy checando, ajá. No, 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 no me estoy monitoreando yo, estoy, estoy viendo. El imagen. El fondo. No, no, el fondo está increíble. A ver, pero aparte tú querías un fondo especial. Estoy en Titanic. Titanic, es que me está presumiendo que ya tenemos Green Wall y así. Le podemos poner el fondo que estaba practicando, que lleva tres horas practicando Michelle. Y yo dije, ah, sí, voy así, entonces quiero Titanic para hacer. Ahí está. Así. Que su sueño dorado era Leonardo DiCaprio cuando estaba joven. Ah, pero ábrele, o sea, así, claro, no, más arriba, así me gana. No, es que si no se me cae mi. El look. El look no se puede hasta. Actriz, pero nunca pierdo el look. Exactamente, en actriz. Mira. Ahí está. Sí, mi marido. Ahí, que te vas de viaje, ¿no? Que me voy de viaje al crucero, no, hombre. No, no te gustan los cruceros. No sé, la verdad nunca he ido, pero sí me da como. Ay, uno por el, ya te iba a decir el crucero. Hay un crucero por insurgentes. Uno a Chihuahua al Pacífico y ese es el tren, o sea, hello. Ah, no. No, no, no. El crucerito, hay uno que sale de Miami. Por el mar Egeo. No, ese es como para gringos que se vayan a tomar. Ya sé, ¿cuál dices tú? El de las islas griegas, ese sí vale la pena. ¡Guau! Ajá. Ese sí vale la pena. Pero ¿sabes qué? Que yo soy media, así como que siento que me voy a, me voy a poner el tren. Ajá. Bueno, entonces. Porque tengo mucho tiempo en un lugar. No, pero no es mucho, o sea, bueno, tú escoges, depende cuantas islas, ¿no? Pero te puedes agarrar uno chiquito y haces la prueba y si ves que te vas a tirar el segundo día, ya no te avientas uno de diez, ¿no? Por ejemplo. Claro. O sea, te puedes ir a La Paz y ahí te agarras algo. A La Paz, en paz. Exactamente. Pero ¿qué tal el fondo? Ay, qué felicidad. Chicos, los estamos viendo en Glam and Glow. A ver, pongan si les gusta, si les gusta el fondo, ¿cómo se ve? Michelle, por favor, porque estaba muy preocupada porque decía que se veía amarilla. No, fíjate, aquí se ve diferente. ¿Ves? Es que como que reflejí yo de allá. Sí, no, es que acá con los, con los reflectores que tienes, o sea, definición. Pero aparte, nos encantaría que, me encantaría que nos escribieran, estamos, los estamos viendo aquí en Glam and Glow, en la página de Glam and Glow. Exacto. Entonces, todas las dudas, preguntas que tengan sobre estilo moda, es el momento de hablar. Aprovechenla, ahorita que tiene tiempito. Híjole. No, sí, se cotiza mucho. Ustedes saben perfectamente que Michelle está muy famosa y la vemos en, no, la vemos en, ¿cuántos, cuántos programas estás? Como en cuatro. En cuatro y en este. Y en este, exacto. Ah, esas cinco, o sea, échale. Y aparte, no se puede perder, escribo en Only. Sí, sí vieron la página, ¿no? Ellos sí vieron la sección. Sí, claro. Bueno, yo la subí desde hace mucho. Ah, bueno, perfecto. Ok, oye, pues nos están preguntando, aunque no me lo creas, que, este, sí, aunque no me lo creas, sí, yo también, en mi teléfono funciona, este, ya vamos a pronunciar, este, cuando, ¿qué sugieres ahora que ya va? Ah, pues estamos a nada ya de las compras, ya del, empieza a partir del buen fin y aparte ya se sigue en la Navidad y todo. Y aparte está padre, porque la verdad, al menos en la Ciudad de México se tiene que reactivar la economía, ya, o sea. ¿Tú crees que sí estuvo medio afectado o no? Sí, sí. Por el temblor, bueno, desde que empezó Peña Nieto. Ya sé. Desde antes y sobre todo este año como que fue un poquito más, ¿no? Digo, temas empresarios, yo que tengo Glamanglobe Asesorio en Imagen y tengo Glamanglobe Style Room, Glamanglobe Asesorio en Imagen está en la Nápoles y Glamanglobe Style Room, que la estética está en la Condesa. Ajá. Entonces, al menos hablando empresarialmente por zona, o sea, sí, sí se vio como, como afectadita la economía. La Condesa es obvio, ¿eh? Porque todavía apenas se está levantándose, o sea, apenas. Y además, gracias, están haciendo reestructura en calles. Pero pues ya sabes, Mancera, que quiere ganar este, votos para el siguiente, ahora que se quiere lanzar, pues está muy mal. No, yo creo que no le va a ir muy bien, honestamente. Sí, sí quiere lanzar. Sí, eso es lo que no sé, yo creo que ya se va a su casa, ¿no? No, no, no creo, porque, por el, entonces, ¿para qué inventó las fotomultas? Sí, bueno, pues imagínate para irse a su casa. No, 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 porque quería juntar su cochinito, ya ves que cada quien hace su cochinito. Pero, entonces, ¿qué te están escribiendo? ¿Te están escribiendo o te están ignorando vilmente? No, no, no. Diles que. Espérame ya. De repente se va la señal acá. De, ajá, es que ya se fue la señal. Pero tengan paciencia. De todas maneras, ok, entonces estábamos con las compras, ¿qué pueden comprar? ¿Qué pueden comprar? Ahí les va. Les voy a dar como unos tips de unos, los básicos en los que hay que invertir, pero en esta temporada. No los típicos 10 prendas básicas que debemos de tener en nuestro clóset. Ok. Eso ya, los jeans, las playas, ya, ¿no? Hay que hablar como de lo que viene fuertísimo, que dices, híjole, si invierto o no invierto, porque aparte, como dice Robert, hay buen fin, empiezan las rebajas en diciembre, enero, febrero, todavía se pueden alcanzar. Ya de aquí hasta enero son rebajas. Bueno. No. No, no es cierto, nada más la temporada de Navidad, no. Sí, pasando Navidad. Pero hacen ventas también en las tiendas, hacen como de mitad, de house season, como de mitad de estación, hacen como descuentitos, pero no sean tan grandes como los que pueden tomar en enero, por ejemplo. Entonces, una idea increíble es en su casa, si están acostumbrados a dar regalos de intercambio, yo te sé, una idea increíble es regalar tarjetitas de regalo. Sí, ya no se toma mal, ¿por qué antes se tomaba mal? Ay, creo que no, bueno, si me la quieren dar, a mí no importa. ¿Con cuánto? ¿Con 400 mil pesos? Depende, depende, digo, cada quien su presupuesto. Bueno, a ver, por ejemplo. Pero yo prefiero que me regalen una tarjeta. De a mil pesos, la aceptarías, de verdad. Ay, claro. Pero la juntas, ¿no? Como sea, pero ahorita no me va a alcanzar lo mismo en diciembre si me compro algo en enero. Ah, no, sí, claro. Entonces, prefiero juntar todas las tarjetitas, ya sabes, y en enero comprarme lo triple. ¿Pero si lo has hecho? Si es finales de enero, ¿qué? ¿Juntar tarjetas? O sea, ¿juntar tarjetas así que te la den? Sí, claro. Porque, de hecho, si me preguntan así, ¿de qué tarjetitas de regalo? No importa. O sea, yo soy feliz porque así ya escojo lo que me gusta y voy a comprar lo que me voy a poner. Ah, claro. O sea, no es así de, ay, vea y cámbialo. O sea, porque aparte, lo que me regalen, yo jamás lo voy a cambiar. O sea, eso es algo como que digo. No, es que además es un hábito, o sea, es muy difícil, o sea, el proceso de ir a cambiar algo es... No, y deja eso, como que yo sí pienso mucho en, oye, ¿te diste el tiempo de ir a comprar? ¿Pensaste así de, le gustará? O sea, eso para mí es más importante que el costo de la blusa. O la bolsa carísima que te dieran. O la blusa. O la bolsa. Que no te gustó, que puede pasar. Ajá. ¿Pasaría eso? ¿Qué? Que te dieran una bolsa, bueno, no duro de eso. Carísima y que no me guste. ¿Pero que no te guste? ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Estoy viendo su bolsa, pero no, su bolsa está muy... Está padre. No, una vez con mi esposo, sí. Que está increíble la bolsa, pero como yo soy muy alta, la bolsa era como muy chiquita. Y te veías... Entonces, ajá, me veía desproporcionada. Entonces, como que la agarraba y no, o sea, como que yo decía, sí, no, no, no entendí. Ok. Y mi marido, y la bolsa, y la bolsa, y yo ahí la tengo, pero pues yo creo que es herencia de Antonella, que le va a encantar. ¿Seguro? ¿Y vas a guardar? Sí, claro. Cuando son buenas bolsas, sí las guardas. Cuando no, pues sí puedes reciclar o donar. Los zapatos. Sí, claro. Ok. No, eso sí, es una herencia. Perfecto. Ok, entonces, tarjetitas, ¿qué es lo mejor que está sugiriendo Michelle? Yo creo, ajá. ¿Por qué? Porque así ya puedes comprar más. Sí, estoy de acuerdo. Y puedes comprar a tu gusto y de todos nos te das cuenta de que, oye, pues esta tarjeta me la regaló Roberto, por ejemplo. O sea, ¿ya oyeron la sugerencia así de casualmente me dejas la tarjeta? Casualmente sí, ajá. No con mil pesos, por favor, sino más. No importa con lo que sea, que se acuerden de mí. A ver, conste, conste. Pero, por ejemplo. Porque sí es horrible recibir regalos que no te gustan. Que no te gustan. Y sobre todo ropa. Sí, o porque te regalan, vamos a poner, ven el pantalón o ven la camisa que te gusta, pero no la talla. Bueno, ahí sí dicen la ocuacambio. Me encantó. Pero vas a cambiar, pero luego vas y resulta que no hay, y tienes que estar buscando en la red con el cajero para que te mande hasta satélite, por ejemplo. Yo vivo en el sur. Y entonces. ¿Vives en el sur igual que yo? Sí, vivo en el sur. Ya debíamos de grabar allá. No se va la cabina para allá, no sé. O sea, ya viera. Ajá. Oye, entonces, sugerencia. ¿Qué vigencia tienen? ¿Qué? Las tarjetas. Las tarjetas como un año. Sí. Es que el que nunca ha regalado tarjetas soy yo. No, o te digo qué es lo que hago yo para no gastar, o sea, de repente cuando empiezo a ver qué empiezan las rebajas, qué es lo que hago, me autocompro tarjetas. Ah, ok. Entonces, en lugar de estarme gastando el efectivo, ya sé que estoy guardando mis tarjetas, ya sabes, para las rebajas, me compro como loca. Ah, pues eso es un buen tip, sobre todo ahorita, ¿no? Para que no te gastes el dinero que tienes, ahorita, por ejemplo, dices, ay, me voy a autocomprar una tarjeta y me compro otra, y así vas, o le vas abonando y ya al último, cuando haya rebajas, dices, ay, aquí tengo un dinerito para mis tropitas. Ok. Eso es lo que a repente hago parar. Eso me parece muy bien. Porque de repente a lo mejor llegas a las rebajas y dices, pues ya me gasté todo en diciembre, que eso pasa muchísimo. Piensas que todo te puede, o sea, bien, porque vienen aguinaldos, bonos, ta, 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 y dices en diciembre y llegas a enero súper apretada, empiezan las rebajas y dices, está increíble, pero ya me gasté todo en diciembre. Ah, ok. Entonces mejor empieza como a estructurar. La cosa es saber dónde dejaste las tarjetas, porque luego hay gente que no es organizada, porque meterlo en una bolsa de una mujer es bastante complicado. Y más sí son de las mujeres que no cambian tanto de bolsa. O que cambian de bolsa. Eso sí, porque sí tienes todo súper ordenado. Cuando cambias mucho de bolsa, así tienes. Bueno, yo tengo amigas que no, ¿eh? O sea, le echas así. Así que literal, lo vacían así, dicen. No, literal. Yo he visto, yo he visto. Ok, para las fiestas, ¿qué usar? ¿Qué usar? Para que sean guapísimas. A ver, en qué. Vamos, estamos con la lista de los cuatro que, los que pueden invertir. Ah, de veras. Ajá. Uno en la, en las, en las botitas. Botitas. En las botas. Ah, de Navidad. No, en las botas, botas. Prendas para invertir. Trae unos botines divinos, ¿eh? Yo voy, ahí están. Ahí están. Para que vean el contraste de mi look. Es satín, ¿no? Es satín. Están preciosos. Entonces, las botas que sean satinadas, de terciopelo, con pedrería. Hay unas increíbles que se los juro yo, son las más felices porque tengo la patita flaquita. Entonces, normalmente las high boots, las que son arriba de la rodilla, quedan de piel. Bueno, a ti sí te quedan. O sea, me quedan, pero me quedaban grandes. Ah, sí. Por tener la, la patita, o sea, la pierna muy delgada. Entonces, parecía cuchara en taza, ya sabes, así que a mí no vayas y parecía. Y ahorita, las que se están usando se llaman tipo calcetín. Sí. Entonces, son acá y con resorte, entonces te ajusta porque te ajusta. Que ya es una onda retro, ¿eh? Porque eso ya se había usado. Porque ya se había usado. Pero en mi, o sea, de aquí a lo que yo llevo. Pero tú eras muy joven. Nunca había usado. Yo creo que todavía estabas pintando en eso. ¿Pintando? ¿Estaban en deseo? Sí, yo creo. Ah, sí. ¿Y cómo se llama? Entonces, esa es una súper buena inversión. Vienen muy fuerte, empezaron a finales de este año, terminan, la mitad de este año. Y siguen, fuertísimo, fácil, tres años más. Las que son de colores rojas, las de mis favoritas son las rojas, las moradas, azules, amarillas, plateadas, etc. Está increíble. Además, eso va a ayudar, por ejemplo, a las que quisieron usar botas y que no les quedaban. Porque también está el caso contrario. Claro, claro. Están las que de plano, este, tenían ancha la patorrilla. Entonces, no podían. Entonces, no podían. No cerraba, pero sí querían agarrar botas. Ajá. Y, curiosamente, al estar pegado, sí puede estilizarlas. Muchísimo, muchísimo. Y no se salen gorditos indeseados porque la botada de sí. Se sube todo. Se sube todo, exactamente. Y, además, hay diferentes tipos de corte. Hay las que son a la mitad de la pantorrilla, las que son al tobillo, este, las moto, por ejemplo, que son como más abajito. Entonces, hay para todo estilo, para las mujeres que no les encanta estar en tacón, también la pueden utilizar porque las motos son de suela delgadita. Entonces, hay, o sea, ese es algo, una muy buena inversión para esta temporada, que además, ténganlo por seguro que se va a seguir utilizando. Está, está perfecto. Los, los, por ejemplo, las, las midi, las midi se van a seguir utilizando. Sí. Y, lo increíble es que empieza a ser match con match con match, que las midi con botas, por ejemplo, aunque no sea, aunque no se vea la terminación de la bota, se ve increíble. Ajá. O sea, que nada más se vea como lo de abajo, como si trajeras media, como Mary Poppins. Sí, sí, sí. Se ve increíble. El chiste, obviamente, salir de nuestra zona de confort. Y, algo de lo que sí quiero hablar también es de la, de la, de la, de la chaqueta. ¿Cómo la que traes? Se te fue. Statement, perdón. Justo venía manejando y yo quiero hablar de eso. Y una es la chaqueta Statement. ¿Sabes cuál es la chaqueta Statement? A ver. ¿Sabes? No. No. Es que se, ese es, ese es lo importante, que se dice mucho. Sí. Y como que dices, sí, ajá, y te imaginas cuál es y dices. Porque podría hablar de varias, pero no. Ajá, pero no es, o sea, no sabes como si será o no será la que traes. Es bomber ya, por ejemplo, un día platiqué y el chavo con el que estaba platicando me dice, sí, es que son las de cuero. Y yo, no. No. Entonces, ¿cuál es una, una chamarra, una chaqueta Statement que a todas nos queda y queda con absolutamente todo y sobre todo es una de las prendas en las cuales les pido inviertan? Sí. Porque va a cualquier edad y va con cualquier estilo, la pueden usar la mamá y la hija sin ningún problema. Son las chaquetas tipo saco que van a la cadera. Ok. Que son como una estructura siluetada, pero no tanto, son medias cuadraditas. Pueden llegar a tener la manga como tres cuartos. Ajá. Son de cuello, como es un cuello estructurado, no es de cuello saco, sino es cuello cuadrado, sin solapa. Ok. No tiene cierres, no tiene, no, 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 es como estructuradito, a lo que voy es que no tiene la solapita, sino es... ¿Como de camisa? Como, no. Ok. No, como de sacos, pero sin cuello. Ok. O sea, sin solapa. Sin solapa. Y no tiene cierres y no tiene botones. O sea, son las que son como aquí cuadraditas, como... ¿Puedo mencionar marcas? Sí, claro. Hay unas que son como muy del estilo rapsodia. Ok. Que tienen como hasta... Flecos. Flecos. O tienen este... Espejitos. Rapsodia trabaja mucho la... pues lo étnico, ¿no? Lo étnico, ajá. Entonces, con esa influencia. Y que, o sea, que es estructurada. Entonces, esa va con jeans, te la puedes llevar a un bautizo, te la puedes llevar a una cena. Ahí encontraste varias. ¿Eh? Ahí encontraste diferentes diseños. Ajá. Ok, perfecto. Para que nuestras amigas vayan. Sí. Y es una chaqueta ícono, por ejemplo, de Leticia. Sí. De nuestra reina. De nuestra reina. No, pues no, ojalá. No, acá tenemos... No, no. Acá se nos da mucho la novela. Ya sé. Y las casas blancas. Aquí les gusta la actuación. Y este... ¿Y cómo se llama? Entonces, como que es una prenda muy icónica. Ajá. Y ideal. O sea, si no la tienen, es como un... Es más, lo quitamos de las 10 prendas básicas de su armario y la... Y quitamos el saco y agregamos mejor una chaqueta statement. O sea, tanta va a ser la vida de... Es que da muchísima más jovialidad que un saco. Ah, no, claro. Que un saco. Totalmente, un saco totalmente. Y te da la misma formalidad. Entonces, ¿por qué no mejor? Quitamos el saco de las 10 prendas y agregamos una chaqueta statement. Ya de entrada te ayuda, ¿no? Por estar con la silueta. Ajá, exactamente. Y que no... O sea, puede ir aquí como medio abierta. No tiene que cerrar. Ni tiene que ir con botones ni cerrar. Entonces, te da como muchísima más frescura a cualquier look. Y hay de lana. Hay como de muchísimas texturas para cualquier expresión. Gabardina. Para el clima de... Bueno, sobre todo porque como es una prenda exterior, pues debe de tener la textura para que te cubra. Y además de que aguante el clima, que es otra cuestión. Exactamente, por eso es lo importante que existe diferentes texturas para que la puedas utilizar en cualquier temporada del año. O sea, no es una prenda exclusiva. Igual que las botas, de repente las high boots, pues sí las dejamos para otoño y viernes. Ah, bueno, es así. Pero las moto las puedes utilizar en primavera, verano, sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y además con los colores que traen. Ajá, hay que romper como un poquito las reglas. ¿Cuáles son las texturas ideales? Entonces, no texturas, yo le pongo como complementos o accesorios que le podemos agregar a las prendas, que son las perlas, una blusa con perlas o una chaqueta con perlitas, una blusita que le agregues perlitas, se levanta increíble en esta temporada. Las perlas, el velvet. Además es un clásico. Ah, claro. El velvet, por ejemplo, el fur, que ahorita venden fur sueltos. Sintético, además. Ajá, sí, sintético, please. Pero venden fur sueltos, o sea, venden como la capita de arriba suelta. Entonces, la puedes acoplar a cualquier chamarra, a una blusa. Sí, he visto, he visto varias, este, chicas por ahí en la calle que lo atraen. Se ve increíble. Y que de repente, además es la inventiva, porque lo usan con cosas que no te ibas a imaginar, por ejemplo, incluso con una blusa, con una playera. Ajá, que te digo, con la que traigo y me la pongo y tengo calor y me la quito y ya estoy como en otro. Sí, está padre, sí. ¿No? Entonces, eso se ve, se ve, chicos. Ah, qué lindo. Gracias por lo de chicas. Y, por ejemplo, los, los, los paches también son ideales, siguen muy fuerte, aunque ya los hemos visto mucho, siguen muy fuerte, pero nada más van a ir cambiando como de tonalidad. Pero no saturación. No, no, tampoco se satura. Digo, porque si no, ya. Ya. Sería muy, muy feo. Ya, ya muy mal. Y los pines. Ah, sí. Amo los pines, o sea, aunque sea, no, hoy no traigo, pero es que no puedo traer como. No puedo, sí, claro. Ya sabes, y aquí los de japonesita y así es too much, ¿no? Entonces, haz de cuenta, puedes comprar que los venden por paquetito y te puedes poner uno y se levanta tu look muchísimo. Y eso también es muy recomendable para las chicas que están en oficina, porque de repente yo he tenido muchas clientas de, es que tengo uniforme. Claro. Entonces, de uniforme, o sea. No, no puedes hacerle nada. De hecho, si las ves y ves a la gente en plan ejecutivo y es como, y el flat, y el pantalón azul, y el suetercito y camis. Vamos a darle twist, podemos utilizar pañuelitos, parches, este, pines, aretes diferentes, como para empezar a renovar hasta nuestro mismo uniforme de la oficina. Sí, porque además eso es como, o sea, darle tu acento, una cosa es que tú cumplas con las reglas de la empresa. Y otra cosa es darle la personalidad. O perder la personalidad porque en un momento dado ya no puedes usar lo que te gusta, ¿no? No, y eso pasa que de repente el fin de semana dices, ¿qué me pongo? Cuando, cuando, cuando estás exactamente en tu zona de confort, en un mundo ejecutivo, ¿sales? Yo, justo, yo mencionaste un lugar donde yo sé que así pasa. ¿Un mundo? Sí. ¿En dónde? Pues en el mundo ejecutivo. Ya sé. Pero dije, Mood Ejecutivo, y tú te me fuiste así. A Mundo Ejecutivo. A Mundo Ejecutivo, por ejemplo. Saludos a nuestros amigos de Mundo Ejecutivo. Y, o sea, están toda la semana en trajesastre, etc, y cae el fin de semana y dices, ¿qué me puedo poner si no es un traje sastre? No, y además como que pierdes la, la noción, ¿no? Ya no sabes qué ponerte. Entonces ves tu armario y es puro traje sastre. Pero de repente si empiezas a renovar y agregar estas texturas, los accesorios, las botitas, los colores, etc, si se va a levantar y si va a dar un cambio radical tu look. Además los accesorios son tan fáciles de comer, o sea, los puedes guardar, o sea, y no pasan de moda porque en un momento dado tú puedes jugar con ellos. Que aguas con los aretes, por ejemplo, ahorita que son como de flecos enorme, que no a todo mundo le va, se ven increíbles, pero por ejemplo a mí me da mucho, o sea, yo me veo y digo, ay, no me siento a gusto. Pero los veo, no, no menos, no, porque si no es mucho volumen, entonces ya me veo así, ya sabes, pero las veo y digo, ok, me encanta cómo se ven. Sí, sí, sí. Eso sí es por temporada, o sea, entonces aprovechen ahorita que se están utilizando porque no va a ser lo mismo en dos años o en un año y medio, o sea, ya no se va a ver como, wow, el arete se ve increíble, no. Lo mismo pasó con los collarzotes. Ah, sí. Los que eran así, entre más grandes, padricísimos, ya no están tan de moda. Entonces ya las ves y dices, pues sí está padre, pero como que old fashion. Tiene que ver un poco con la economía, ¿no? O sea, cuando se necesita, los accesorios van demostrando la época que estamos viviendo. Sí, porque acuérdate que para la moda siempre va a haber un estudio de cómo está la sociedad para que el producto sea vendible, si no, no sería vendible. Ajá. Pues son muchos secretos para que se vistan. Fíjate. 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 A ver, entonces, ¿qué nos falta de esto? Ah, entonces, aguas chicos, eso sí les voy a decir ahorita que estamos empezando temporada navideña, que tengan muchísimo cuidado con el exceso de las compras. Ah, del peso, yo pensé. No, además, el exceso de las compras porque de repente queremos quedar bien con todo el mundo. Ok, sí, sí. Entonces, queremos comprar 20 mil cosas y al rato, en enero llegamos y, o sea, no trasciende. Trasciende más, y eso lo digo en serio, un pequeño regalo, pero bien pensado. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo sé que Robert, ejemplo, te gustan las galletas decorativas, te vuelves y estás tomando fotos, etcétera. Pues, si yo llego con una cajita de galletas decorativas que digan, Roberto, la buena vida, ta, 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 va a decir, este es un regalo pensado. Pensado. Aunque no invertí el dineral de mi vida y quede bien con esa persona. A quien les van a regalar, por ejemplo. Ajá, y eso es mucho en oficina, con, con nuestros, con nuestra familia, etcétera. Y algo súper importante es que dejen también su personalidad plasmada en cómo envuelvan los regalos. Aunque sea un regalo pequeño, si está la envoltura dedicada y con una tarjetita, algo bonito, o sea, que tú lo recibas, aunque sea una, una pluma, se ve increíble por la forma y en el tiempo que tú dedicaste a, a invertir en ese regalo en tiempo y economía para, para esa persona, eh, querida, ¿no? Entonces, hagan una lista. Que muchas veces te gusta más el obsequio, o sea, te gusta más el regalo por la envoltura. Claro, que también. Que puede, que incluso lo que vi luego viene. Que es tan válido, porque también acuérdense que todos son primeras impresiones. Sí. Entonces, si me llegas con un regalo súper, ya con esa impresión me quedé, o sea, de, hasta me da cosa abrirlo, de que me, que me encantó tanto la envoltura. También eso es válido, es dejar como mucha personalidad en las cosas que damos o con, o cómo interactuamos con la gente. Ante eso también está súper bien, pero, eh, antes de salir, y por ejemplo, ahorita que ya empiezan las ventas de locura, hagan una lista de a quiénes tienen que comprarle, en dónde, qué les gustaría. ¿Cómo pondrías con base en qué, en la prioridad? Es que depende, porque, eh, pueden existir muchos compromisos laborales. Ah, ok. Por ejemplo, entonces, en cuestión de economía, puedes decir, pues a lo mejor a mi jefe le invierto más, eh, o a mi mamá, o a mi esposo. O, o sea, tú, tú tienes que ver como tu rango económico y tu rango, eh, como de. También afectivo, ¿no? De afectivo, exactamente, y de compromiso. Digo, sí es cierto, porque hay en mi familia gente que no, no pensaría yo regalarle nada, o sea, honestamente. Y en cambio estimo más a una secretaria, ¿no? Exactamente, eso es a lo que voy. Entonces, hacer una lista de decir, ¿a quién le voy a regalar? ¿Por qué? Porque como a veces no la hacemos más bien, tenemos la costumbre de no hacerla, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos de locura y salimos al centro comercial y estamos comprando a lo loco. Y además nos gastamos un buen. Mucho más. Entonces, llegamos, ¿y qué compré? No, pues de la lista le compré a dos. Y compré, o sea, ya sabes, son como cosas innecesarias. Entonces, antes de salir, ahorita estamos a muy buena época de hacer una listita. Aquí le debo de comprar como que le gusta. O sea, ya existen las redes sociales gracias a Dios, entonces, como dice Robert, podemos estoquear. Sí, tantito. Si andan estoqueando para ligar, pues que no sepa. Ay, pues le compro unas ligas de correr para el cabello, una blusa dry fit, no sé. O es como a mí, ¿no? Que siempre me terminan regalando shampoos, o sea. Gracias. O, no sé, que le encante el tema de grooming, le voy a comprar una crema. Un reloj. O sea, un reloj, depende del grado económico, ¿no? Ya hay muchas, este, ya hay marcas de productos cosméticos que te crean como los kits. Sí. Y hay de todos los precios. Y hay de todos los precios, exactamente. Entonces, lo que, digo, todo el mundo se baña, así que no hay pierde. Ajá. Y estas famosas cremitas que salen de compromiso, las cremitas que vienen de pacientes para las manos. Ah, sí, exacto. Las de L'Occitán, por ejemplo. Ajá, L'Occitán, exactamente. También Natura tiene, que también está, está buenísima, además el, 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 bueno, este es larguísimo el tubo. Ay, pero es buenísima, entonces eso siempre va a ser, eso siempre va a ver, eso siempre, aunque la gente diga, ah, es una cremita, agarras y la pones en tu bolsa y siempre la traes. Y la vas a usar. Es algo que siempre vas a usar. Definitivamente. Sí. O, ¿cómo se llama esta cosa para los labios, el gloss? El, el, el. Bueno, el. Balm. El Balm, exacto, que hay varias marcas, entonces, hay una de una abejita, ¿cómo se llama la marca? Burpits. Burpits. Exacto, ahí está. Que también es, es muy buena. Saludos a mis amigos de Burpits. Ah, mira, sí, le dimos. Mira. Le dimos, por lo menos. Le dimos, exactamente. Oye, pues ya casi ya nos vamos. ¿Cómo crees? Así que vamos a tener que despedir este. Y eso, nos quedaron varias cosas en el, en el tintero, pero, obviamente vamos a tener a Michelle, antes de que se vaya de vacaciones, ¿te vas a ir de vacaciones, ¿verdad? Sí. Sí, se te ve. Ay, merecidas, sí, me veo muy cansada, amigo. No, pero, es fin de año. Se ve que te urgieron las vacaciones. No. Ay, sí, me veo. Ya te veo tuiteando y haciendo cosas. Sí, aparte, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi marido, voy a retomar mi matrimonio. ¿Y la bebé? Se va a quedar. No, sí está bien. Sí, la verdad, sí está padrísimo. Y, obviamente, en Navidad y Año Nuevo ya estamos con ella. Ahorita que estás joven, antes de que se pierda la silueta. Pero sí, 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 mi bebé, mi bebé está chiquita, entonces decimos, vamos cuatro días, o sea, no es que haya de, ajá, como de plan ya esposos otra vez, de recién casados, que está padre. ¿Cuánto tiempo te fuiste de, cuándo te casaste? ¿A dónde? ¿De luna de miel? De luna de miel, me fui quince días. Ah, estuvo muy bien. Es que me he casado tres veces con el mismo hombre. Ah, eso no lo sabía, esa es la historia. Pero tú, seguramente, a ver, sí. En Las Vegas, estuvo increíble y por la realidad. Pero lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, entonces. Pero cuenta, cuenta, te amo, mi amor, si me estás viendo en el vivo, porque ya no sé qué pasó. No, claro que sí, cuenta, por supuesto, pues son tres veces. Claro que cuenta, aparte es súper divertido y nos queremos casar ya más veces. Ah, está bien, pues todos los aniversarios te vas organizando. Acabo de cumplir esta semana. ¿Mi marido? No, digo, este, lo de las bodas. ¿Qué, boda de oro? Las, yo no me las sé, porque hay de papel, hay de, este, de plata. Ah, pero me piensas de plata. Plata, platino y diamante. Son las de, ¿de cuántas, de veinticinco años o quince años? De veinticinco. De veinticinco, cincuenta y digo, ¿quién llega diamante? Ojalá y todo el mundo dure así, oye, porque antes sí se duraba, pero allá no. Ya no. Hay que trabajarle mucho, entonces está bien que vayan a revivir el amor. Sí. Ok, pues entonces ya nos están diciendo que gracias por participar. Que gracias, que siempre se nos pasa el tiempo. Pues gracias a Glam Globe, sobre todo porque el enlace en vivo con Michelle Avila, por supuesto. Yo no sé qué pasó. Y en RadioTV.mx ustedes van a ver este programa en los próximos días, porque se trata de hacer alianzas para que esto, ustedes se diviertan más y sobre todo también podamos hacer más eficientes los tiempos. Sí. Entonces ya están los tips, nos estamos viendo en breve. En breve. Síganme en mis redes sociales, ahí están, gracias por mi plequita. Arroba Glam Globe Imagen. Que tengan felices fiestas, nos vemos antes de salir de vacaciones, por supuesto con más tips de moda e imagen. Vale. Gracias. Gracias.